¿Qué onda? ¿Cómo están? A ver, que no sepa, hemos estado haciendo retos aquí en el Mundial. Y yo, yo ya le dije a mi hijo que voy a aceptar su reto, lo voy a aceptar, pero siempre y cuando tú hagas algo, o sea, si yo me traigo a interrumpir en el programa, tú te vas a meter delante de todos los accionados y te vas a bajar los pantalones. ¿Qué mancha? Si lo haces, yo te juro que me meto. Interrumpo, interrumpo en este, interrumpo en el programa. La gente lo pide. Ok, vamos, venga, venga, a ver si se puede. Pero, pero, echas desmadre, o sea, no de que nada se entre salud, tiene que ser interrumpir, interrumpir, ¿ok? De acuerdo, de acuerdo. ¡Gracias! Puedes coger el que quieras, ya son estos, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo les? ¿Cómo están? ¿Qué onda? ¿Qué hubo? Perdón que venga aquí rápidamente. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Dónde está? ¿Toyos de Valdés? No, no te equivocaste, compadre. ¿Cómo están? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿No les alcanzó poter a Peláez? ¿Qué pasó? Estamos hablando de Eugenio. No, no soy Eugenio, soy el Barnaby. ¿Te olvidas de los cuentes? Es que me gusta. Me gusta mucho tu disco. A mí me gusta tu el otro. ¿Qué? ¿Ya no te olvidaste de los cuentes? No, 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 al contrario, se te recuerda con mucho cariño, pero bueno, estábamos al aire, no teníamos... Oye, por cierto, desde que te salí del Cruz Azul, man, pura tragedia. ¡Nomás no ganas! ¡De veras, Jerry y la abuelas! ¿Y tú qué? No, no, yo todo bien. ¿Qué pasó? No, no, ya me voy, nada más iba yo pasando... Estamos en vivo, por favor. Estamos en vivo para Estados Unidos. Sí, por favor, estamos en vivo. No, nada más tenía yo entrando tarde pasadita, pero... ¿Qué? ¿No me dan chance de aquí de contablar con la gente? No es a Cacín, Luis. Por favor, si me puede dejarte, por favor, estamos en vivo. Perdóname, Eugenio, no soy yo el que conduzco esto. No, nada más venido de... Ok, bueno, ya me voy. ¿Nomás a quién le van? No, bueno, a México. ¡Ah, bueno, a México! ¿Cómo te apellidas? Burbitz. ¡Ah, tú eres alemán! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eres alemán de Closet! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Perdóname, perdóname, perdóname! ¡Sí o no! ¡No, no, no! ¡John, John, John! Espérame, espérame, espérame. ¡No, no, no, no! ¡Ey! Vamos a poner esto todo en... ¡En su debida! ¡Para que te hicieras alemán de la verdad! ¡Dile la verdad! ¡No, no, no, no! ¡Don't touch it! ¡Don't touch it! ¡Ya, ahorita se van! ¡Por favor! ¡No más, don't touch him, please! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ey! 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 Es ok, es ok. Es ok. Es el yo. No, es no yo. Es el yo. No corto, no corto. ¿No corto? No lo corto, yo para. Que bueno. ¡Eh! ¡Eh! Que si una foto dice. ¡Papá! Disculpen esto, este asunto no lo teníamos en el guion, en las manos. Y hablando de fuerza, otro de los factores importantes que tenemos a continuación, esto, discúlpenos, se ha descontrolado bastante, le queremos presentar Sky Scarper, ¿no? ¿Ya lo conoces? No. No, bueno, pues vamos a...